Ahorita me lo he hecho yo, ahorita me lo he hecho yo Y está tan sabroso Así que pues muchas gracias compa, Luisito Vámonos, a ver si vámonos con besita para que bailes compadre Vámonos como género, échale Salud, salud compa Jimmy Vámonos, salud compa Jimmy Suena de huida compadre Gracias a toda la empresa Ánimo muchachos, vamos a bailar Gracias a todos 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 Gracias a todos